esta tabla ya la cepille por esta cara y este canto está plano y perpendicular es decir este ángulo es de 90 grados voy a utilizar eso para con esto hacer una tabla un poco más angosta que necesito para completar los lados de la caja aquí tengo mi sierra y voy a primero cortar el ancho y luego reacerrar luego hacerla un poco más angosta y sacar de pronto dos tablas de ésta ahora tengo una tabla gracias a mi sierra que tiene dos cantos paralelos y una jara plana voy a adquirir otra cara plana para eso me toca quitar el seguro porque necesito reacerrar lo voy a hacer voy a reacerrar esto en dos pasos es decir primero voy a proyectar la sierra solamente hasta un poco menos de la mitad de hecho esto es demasiado para tratar de cortarlo una sola pasada y voy a utilizar una de las tablitas que ya tengo cortada para ubicar el ancho en lugar de medir de nuevo uso una tablita que ya tengo lo cual evita que tenga errores de medición listo necesito tablitas como ésta un par voy a apoyar la cara plana contra el viento y como los dos cantos son paralelos puedo cortar suscríbete 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 ya con esto tengo y 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